bueno mis amigos vamos a ver un poco de carreteras y señores vamos a compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo diario y viéndolo desde dos puntos de vista señores ubíquese en ubíquese ni vean este fenomenal vídeo mis amigos vamos a ver qué tráfico nos encontramos siendo las 12 12 12 12 y 25 el mediodía señor por aquí el centro abastos de bucaramanga vamos a ver si nos metemos por este lado invitamos por acá eso y nos invitamos por acá mis amigos vamos que no nos coja lo tarde mis amigos no nos coja lo tarde porque si no para el otro viaje coge lo tarde nos coge lo tarde mis amigos por aquí vamos a ver si podemos adelantar este carro por acá este carro esta tracto mula vamos adelantando vamos a ver si buscamos el alpiste señores el almuerzo vamos a ver vídeos de la vida vamos a ver vídeos del trabajo diario que hacemos nosotros el trabajo que a diario el día tras día movemos cargas en este país nosotros pues movemos tenemos que material para la construcción señores mire ese mira aquí queda chimita se meten los carros pesados donde mandaron arreglar muelles donde muchos talleres los talleres para arreglar los carros los camiones los tomos la doble troque sencillos turbos lo que sea una parte vamos a poder obtener mecánicos por acá vamos un poco vacío una pequeña direccional vamos por aquí señores por aquí y por acá derecho derecho al manzal pues y mis amigos vamos a unos videos, vamos a cambiar a unos videos de mostrar la vía mostrar la vía, mostrar lo que se vive al diario vamos con este cabezote, un namaco un namaco es por aquí 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 y 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